La oposición venezolana suspendió el martes su participación en un diálogo con el gobierno a la espera de que éste cumpla una serie de acuerdos para resolver la crisis política. Así lo anunció el dirigente Jesús Torrealba de la coalición Mesa de la Unidad Democrática. Explicó que seguirán dentro del mecanismo de diálogo, pero no asistirán a un encuentro previsto este martes. La oposición mantendrá contacto únicamente con los facilitadores del Vaticano y la Unión de Naciones Sudamericanas. Reclama una salida electoral a la crisis y la liberación de opositores presos, pero el presidente Nicolás Maduro sostiene que esos temas no integran la agenda. La mesa de diálogo fue instalada el 30 de octubre.